En menos de una semana la campaña humanitaria que emprendieron líderes de la Comuna 4, denominada Yo Dono, para ayudar a familias necesitadas de este sector de la ciudad, ya comienza a dar sus primeros frutos. Más de dos decenas de ellas recibieron alimentos no perecederos. Primeramente darle gracias a Dios y segundo a la comunidad en general, a los tenderos, a cada persona que llegó allá y aportó su granito de arena, que lo ha hecho consecutivamente en estas dos semanas, bueno en esta semana que hemos recogido. Primeramente de verdad que muy agradecidos, hemos llegado a algunas de las familias de la Comuna 4, quisiéramos llegar a muchas pero vamos un paso a paso, vamos llevando ayuditas, así como se nos van dando, las vamos armando y las vamos llevando y gracias a Dios hemos tratado de mitigar en algunas familias de nuestra comuna. La comunidad y tenderos de todo el sector se vincularon a la iniciativa que busca mitigar el impacto de necesidades básicas en hogares vulnerables, que se ven fuertemente golpeados por el aislamiento preventivo y no pueden salir a trabajar. Bueno, darle las gracias a toda la comunidad, especialmente la Comuna 4, donde nos han apoyado para poder hacer llegar estas ayudas a la gente que en este momento no es mucha, pero con mucho cariño, con mucho amor por parte de los ediles y por parte de la comunidad se le ha podido entregar un mercado, es un mercado básico porque desgraciadamente no han llegado muchas ayudas a la Comuna 4 y es un granito de arena que ponemos los ediles para la comunidad. Se está haciendo una logística para continuar, ya que debido al primer caso de coronavirus aquí en la comunidad de Barranca Bermeja, pues nos toca tratar de ser más delicados y más cuidadosos con las salidas, pero sí se va a prolongar de pronto semanalmente, vamos a pedirle ayuda a los tenderos para que nosotros podamos pasar semanalmente a hacer las recogidas y poder llegar otras ayudas que de pronto se den en estos 15 días. Las familias fueron previamente seleccionadas por los líderes. Recolectamos arroz, azúcar, café, aceites, chocolates, papa, plátanos, quisimos darle a las personas que no tenían ninguna ayuda por ningún ente, sea departamental o municipal o distrital. Si usted se quiere vincular y ayudar a esta noble causa, acércase a la tienda o supermercado más cercano, ubique ese buzón y deje allí alimentos no perecederos que una familia necesitada espera por ellos.